El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, Javo dirige irá la rueda de prensa, hay un micro aquí, solo les pido que digan el nombre y el medio para que el míster del Athletic os pueda reconocer. Cuando quieran, comenzamos. Hola, buenas noches. Alberto Negro, de Radio Euskadi. Ernesto, ¿qué valoración haces de este partido? Tres puntos de oro. Bueno, buenas noches. Sí, un partido, pues sí, vamos, lo que tú has dicho. Tres puntos de oro, tres puntos muy peleados. En el primer tiempo creo que hemos sido bastante mejores. Hemos hecho los dos goles, hemos fallado un penalti y el miedo que teníamos en el segundo tiempo era que ellos se nos echaran un poco encima y lo que queríamos era intentar sentenciar. Pero la verdad es que ellos nos han empujado mucho. Hemos tenido la desgracia del gol, no hemos podido marcar el tercero y eso ha hecho que tuviéramos incertidumbre hasta el final. Y bueno, hemos sabido sufrir defendiéndonos de todos esos balones largos que nos colgaban cerca del área y en el que nuestros centrales han estado muy bien. Y bueno, hay veces que los puntos los tienes que sacar así y mucho más en estas circunstancias en las que la liga se aprieta y en esos momentos finales en los que ya estamos todos un poco justos de fuerza y el equipo ha sabido sufrir y estamos contentos por ello. Hola Ernesto Raúl Jiménez de Radio Popular de lado El equipo necesitaba la victoria por cómo venía apretando el Sevilla y habéis sido capaces, ¿no? No habéis sufrido demasiado al final incluso. No, no demasiado no es que se sufre así al final el el Levante tiene sus argumentos ellos tienen un tipo de juego que que poco a poco te van empujando quizá no te salgan el balón jugado desde atrás como hacen otros equipos pero te lanzan el balón largo te juegan al rechace tienen jugadores potentes y y era inevitable que si el marcador iba ajustado que nosotros íbamos a tener que defender todo eso eso también es una parte del fútbol la disputa y en eso pues bueno en eso hemos estado bien y sobre todo porque nos hemos sobrepuesto a a fallar otro penalti con el 0-0 y el equipo ha seguido insistiendo hemos podido marcar y y bueno por lo demás estamos muy contentos porque sabíamos que el partido de hoy era muy importante después de los resultados del otro día ¿Cómo valoras el partido de Xavi Echeita? Pues con un sobresaliente es un jugador que no había jugado ni un minuto en toda la temporada que tenía hoy una prueba difícil en un partido importantísimo para el equipo y para el club y ha dado una nota altísima sobre todo porque él en estos en este tipo de partidos yo estaba convencido que podía ayudarnos mucho ¿Os ha faltado tranquilidad para tener un poquito más el balón en la segunda parte y para acabar contraataques que parecían bastante ventajosos? Pues seguramente seguramente nos ha faltado un punto de de tranquilidad ahí o de seguridad ahí pero bueno es que a estas alturas y y el partido tal y como iba se podía decidir el partido en cualquier situación no hemos podido hacerlo porque a veces lo haces a veces no lo haces y lo demás hemos tenido que que defendernos bien ellos nos han hecho un gol en una situación desgraciada para nosotros y hombre a todos nos gustaría siempre ganar con más ventaja pero lo mejor de todo es que cuando nos hemos tenido que que poner ahí a disputar y a saltar y a buscar los rechaces lo hemos hecho y vuelvo a decir es una parte del fútbol en la que todos tenemos que estar dispuestos ¿El hecho de que Muñein se haya lesionado en la jugada del penalti ¿ha cambiado la idea de que pudiese tirar él o teníais claro que iba a tirar no estaba estaba previsto que tirara San José en eso no me equivoco cada vez que tira uno siempre lo fallamos no hay ningún problema ¿sabe algo de Miguel Rico cómo está? pues tiene un esguince creo que había sido un pisotón del contrario que se le ha doblado un poco el tobillo vamos a ver ahora estaba con el tobillo inflamado vamos a ver mañana a ver si lo podemos recuperar para la semana que viene bien ¿alguna pregunta más? si no hay ninguna pues muchas gracias hasta luego gracias 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 Gracias.